¡Vacilos! Mi primer video Es el desafío de 2016 en TVN Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Aquí empatamos el tiro muchacho Voy a lo que voy, a hacerme famoso A la vida anarquista, a vivir de canciones ¡Qué buenos corazones! Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para encontrar una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción En París, canta puta arena Del Errancao hasta Puerto Montt Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para encontrar una casa grande En donde quepa mi corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción ¡Cállate! Desde Santiago hasta Navidad Yo quiero salir de esta bicicleta Y que en París, canta puta Y que en París se dé una vuelta Y que en París lo salga la vuelta Yo solo voy a pegar en la radio para ganar mi primer millón Para comprar tu casa grande en donde quepa tu corazón Si pegar en la radio quiere decir que estamos todos lados Por todos lados esta canción Por todos lados no Déjenos el número, los llamados Yo solo voy a pegar en la radio para ganar mi primer millón El jurado va a opinar ahora No te quepa tu corazón